Bueno, profe, Patricia quería preguntarle sobre este espacio, a ver si puede aprovechar para hacer la invitación y en qué consiste este espacio de tenis de mesa. ¿Cómo estás Juan Cruz? Muchas gracias por acercarte y promocionar este deporte. Bueno, el espacio de tenis de mesa de la universidad está desde hace un par de meses, desde el principio de junio y fue creado justamente solamente recreativo y para venir a como distracción de los universitarios, los docentes y tratar de incluirse e iniciar este lindo deporte. Bueno, preguntarle sobre su actualidad. Viene de dos Grand Prix a nivel nacional y se prepara para otro, ¿no? Ah, sí, en lo personal, nada que ver con la universidad. Sí, vengo de una participación de dos Grand Prix, uno en abril, otro en junio y un sudamericano que también fue en abril, que fue la primera experiencia a nivel nacional e internacional, así que muy contenta. Y próximamente en septiembre, del 2 al 4 de septiembre, es en Carlos Paz, la sede en Córdoba y bueno, y forma parte del ranking nacional, así que, bueno, la verdad que muy contenta de estar en este deporte que también recién nos estamos iniciando. Volviendo a este espacio, la gente que se quiera sumar, ¿cómo puede hacerlo? Estamos martes y jueves de 21 horas hasta 0 horas. La inscripción es gratuita. Por ahora estamos con la participación de chicos que nos estamos dando vuelta con dos mesas nada más que tenemos, pero una vez que a través de la iniciativa de ustedes de tratar de promocionar, si es que se inscriben más, seguramente nos vamos a tener que organizar en los horarios. Pero por ahora estamos de 21 a 0 horas y pueden venir en cualquier momento de esas 3 horas que estamos dando. ¿Por qué esta pasión por el tenis de mesa, teniendo en cuenta que viene de otro deporte, con el hockey, no? Ah, sí, bueno, ya por ahí estuve alrededor de 30 años siendo entrenadora, jugadora, y bueno, y por ahí los años pesan y bueno, es como que cerré una etapa. El tenis de mesa siempre estuvo desde la infancia, en mi familia también es pimponera, pero bueno, es la primera vez que lo tomo de parte, digamos, profesional, siempre era recreativo. Así que, sí, muy contenta, muy contenta y ayudando siempre. Como les digo a los chicos, mi intención no es ser entrenadora, estoy en este espacio, porque bueno, no había nadie que inicie este espacio, pero bueno, es una invitación a través de la universidad que a partir del mes de septiembre vamos a realizar una serie de clínicas y cursos, así que bueno, a la gente interesada, tanto estudiantes de educación física, profes o interesados, que puedan acceder a esa capacitación y que sean futuros entrenadores. Bueno, podemos hablar con un futuro profe, bueno Javi, buenas noches. Imagino que en esta etapa como formador, imagino que contento, ¿no? No, sí, bastante contento, tratando de progresar en este deporte, en este ámbito, y bueno, aprendiendo todo, todo lo digo un poco, viendo en YouTube, nutriéndome, viendo las reglas, y así, así que sí. Coméntame un poco sobre lo que viene, lo importante, los juegos JUR. Bueno, en cuanto a los JUR, bueno, estamos entrando de los chicos, sí, lo estamos preparando, y esperemos que salga bien, todo bien, y eso. ¿Hay un buen nivel de los chicos? Sí, hay bastante buen nivel, y estamos mejorando. Ahora, en estas tres semanas que nos quedan, vamos a buscar perfeccionar las técnicas de los chicos, así. Bueno, ¿querés invitarlo también a la gente que se sume? Sí, me encantaría que venga más gente, de hecho, el que quiera venir, está invitado, así que eso vendría a ser un poco, ¿no? Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, Botineros en la cancha, te grita el gol.